Bueno, Alejandro, y el código antipiquete que anunció Patricia Burri, ¿de qué se trata? Marcelo, primero aclarar que no es ningún invento del actual gobierno, es algo que está en la ley que se van a dedicar a aplicar la ley que hace muchos años se ignora en este sentido. La ministra de Seguridad anticipó lo que es el protocolo, es decir, para que todos sepamos qué es lo que va a suceder ahora y que debiera haber sucedido siempre. Las fuerzas federales van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean totales o parciales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ella es ministra de Seguridad de la Nación. Por eso lo que son las policías provinciales tendrán que hacerse cargo, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, a ver qué puede decir Kicillof. O de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su propia policía. Pero como hay mucha sintonía entre Jorge Macri y ella, lo más probable es que se sumen al 100% a esto que se anunció. Toda persona que se quiera manifestar lo podrá hacer en la vereda. Atención, está prohibido el corte de calles y rutas. Vamos a ver después qué pasa en la práctica, ¿verdad? Porque es bravo, es difícil. Habrá excepciones, por supuesto, para eventos religiosos o eventos deportivos, con previo permiso que tendrán que gestionarse en cada distrito. Sí. Y las penas, tres meses a dos años de prisión a quienes protesten en la vía pública, violando este protocolo, sanciones a quienes lleven niños a una marcha o piquete. Este es muy difícil de comprobar porque dijo, le pedimos a las madres que nos lleven a los niños. Lo más probable es que el próximo piquete tenga toda una doble fila de niños en el frente, porque esto funciona lamentablemente así, para desafiar a cualquier intento de liberar lo que sea calle, avenida o autopista. Atención porque esto ya está, por supuesto, a pleno. Un colega le preguntaba en ronda de prensa, ¿cuántos anuncios o avisos va a tener la manifestación? No, ya lo saben, ya está pautado y va a ser de esta manera. Veremos el 20 de diciembre, tendremos el comillas estreno de este protocolo, porque va a haber una manifestación importante. Claro, precisamente hay una manifestación importante, básicamente liderada por el pueblo obrero. Ayer habló Beviloni en el sentido de que consideraba que el gobierno quería establecer una suerte de estado de sitio de facto, en el sentido de que las medidas que anunció Burrick, si bien vos decís, esto ya estaba vigente, serían como privar de derechos constitucionales a la manifestación. Este va a generar un conflicto, obviamente. Lo que pasa es que no le están diciendo a la gente, usted no se manifiesta. Manifiéste, digamos, en vereda. Suena, quizás vos decís, 50.000 personas en vereda, pero la manifestación se puede llevar adelante igual. Bien, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, sí. 50.000 personas en la vereda. Sí, por eso, es particular el panorama. Lo veo difícil. Bien, bárbaro. Gracias, Ale. De nada. Gracias.